Con un minuto de silencio y el posterior puño en alto como signo de unidad, se recordarán a las 369 víctimas oficiales, que dejó el sismo de 7.1 grados ocurrido a las 13.14 horas del 19 de septiembre de 2017. En entrevista con Otimex, el coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, recordó que enseguida de haberse registrado el sismo, se tuvo que reaccionar rápido y eso se hizo. Lo más importante es que cuando fueron llegando las autoridades a crear el centro de comando, en cada colapso se creó un centro de manto, una pequeña cabañita, una tienda de campaña donde se instaló el que iba a ser el jefe de comando de la Secretaría de la Defensa Nacional y que iba a organizar a la policía, a la sociedad, a la Cruz Roja y a todos ellos para que de alguna manera trabajáramos en conjunto. Yo creo que fueron las primeras secciones. A casi un año del sismo en el que fueron rescatadas 69 personas con vida, el encargado federal de protección civil, dejó en claro que la reacción de las autoridades siempre fue de la mano de la población. Gracias a la sociedad civil porque actuaron con un gran apoyo y que ojalá y esa oportunidad que tuvimos de contar con la sociedad hacia adelante cuando tengamos un fenómeno que no esperamos pero que se tenga que dar, los mexicanos sepamos estar unidos y trabajemos de la mano para recuperarnos. Lo más importante, lo que tenemos que hacer para recordar qué vamos a hacer hacia adelante es tenemos que respetar las normas de construcción. Ya vimos que una de las grandes debilidades no es que cualquier vivienda se puede caer porque se cayeron algunos colapsos que vimos de edificios o de viviendas que estaban a un lado de otras personas, quizá más antiguas, pero que no tenían una habitación hecha encima o que no tenían un piso hecho encima sin autorización específica de la norma constructiva. Sobre las acciones que se realizarán en el primer aniversario del sismo de 2017 y el 33 aniversario de los ocurridos en 1985, el funcionario detalló. El 19 de septiembre vamos a conmemorar, como se hace todos los años, el sismo de 1985 en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 7 de la mañana que el señor presidente sale, Isa Lavandera, junto con el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el comisionado nacional de seguridad. En esta ocasión lo va a acompañar el jefe de la Ciudad de México, junto con el secretario de Gobernación y un servidor, que quienes hacemos la guardia en ese momento para el izamiento a media hasta de la bandera. Y posteriormente vamos a hacer un acto conmemorativo del sismo del año pasado. A la misma hora que fue el sismo, a las 13 horas con 14 minutos, vamos a hacer un minuto de silencio en memoria y con respeto a aquellos que desafortunadamente perdieron la vida. Terminando el minuto de silencio a las 13.16 con 40 segundos, se va a hacer un simulacro nacional. Se va a emitir el sonido de alerta sísmica para que todos en el Valle de México, en la Ciudad de México, evacuemos en orden, con respeto, cuidando los modelos de evacuación y conociendo quienes ya lo hemos hecho tradicionalmente hacia dónde me tengo que dirigir. Como bien se ha dicho y eso lo he seguido insistiendo, los sismos no se pueden predecir. Lo que sí podemos hacer es tener clara conciencia que vivimos en el área metropolitana del Valle de México, que es una zona muy sensible a sismos. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.